Alvarito me lo regaló, infinito musical, hasta Dominicana ya le explicó, y en el Caribe somos león Este fue una cosa negra, Maracaibo no nos firmó Y el roco la bichuela, Alvarito me lo regaló Y la tambora me ve que era, Dominicana ya le explicó ¿Con quién? Con el Bellacho de Venezuela, y del Caribe somos dios La cosa es también dura, la cosa es adivina, Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá, de la Santunga, Ecuador, Kili Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica A la mañana estamos cantando, mi macho me encaminó Y nos quedan esperando, a la fiesta en Alvarito Y se formó la gozadera, Maracaibo no nos firmó Y yo como un barro con la bichuela Alvarito me lo regaló, y la tambora me ve que era Dominicana ya le explicó, con quién? Con la amiga Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tu y yo, y se formó la gozadera Maracaibo no nos firmó, ahí agarró con la bichuela Alvarito me lo regaló, y la tambora me ve que era Dominicana ya le explicó, con el Bellacho de Venezuela Y del Caribe somos tu y yo, y se formó la gozadera Maracaibo no nos firmó, y la tambora me ve que era Y a Manicaragua, en Talbador se muela Yo canto desde Cuba, y el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y se formó la gozadera, Maracaibo no nos firmó Y yo como un barro con la bichuela Alvarito me lo regaló, y la tambora me ve que era Dominicana ya le explicó, y con quién? Con el trecho de Venezuela Y del Caribe somos tu y yo, y se formó la gozadera Maracaibo no nos firmó, ahí agarró con la bichuela Alvarito me lo regaló, y la tambora me ve que era Dominicana ya le explicó, y aquí en el trecho de Venezuela Y del Caribe somos tu y yo El Caribe somos tu y yo, 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 chongas Buntasot, quiero ser estrella Acompáñándonos en conciertos de impacto Si, señor ¡Sí, vengan!